La agenda es la revisión de la transformación digital, los impactos que ha tenido dentro de lo que es la industria de TI. También vamos a revisar por qué es bueno o por qué es importante abordar DevOps dentro de nuestras empresas. Y también hacer unos pequeños tips, unos pequeños comentarios respecto a cómo se aborda el negocio de DevOps para aquellos que estén decididos a emprender un negocio con este tipo de buenas prácticas. Y pues también discutir algunas conclusiones que encontremos durante la revisión de la presentación. Como les había comentado, a partir de que hemos tenido serios desafíos en la informática, pues hemos tenido que hacer un diseño, un rediseño en cuanto a las funcionalidades. Tenemos que solucionar problemas y necesidades de nuestros usuarios, de nuestros clientes, mejorar el rendimiento y añadir nuevas funcionalidades. Para esto también debemos de tener en cuenta hacerlo a través de una amplia ligereza en la plataforma, en la ejecución. Y esto da como resultado las apps. Una breve recapitulación, pues las apps, recordemos que surgieron en los años 90 como pequeños códigos capaces de ejecutarse en dispositivos móviles, como eran los primeros teléfonos Nokia, pero también como microcódigos capaces de ser ejecutados en los web browsers, como lo llaman Virtual Machine. Fue hasta en el 2007 que Apple profesionalizó y comercializó el mundo de las apps con la apertura de su tienda que iban a ser estos juegos y estas aplicaciones iban a ser soportadas por su plataforma iPhone y todo lo que conlleva el sistema operativo iOS. Además de que surgió el boom a partir de que el mismo Apple compartió el kit de desarrollo para este tipo de plataformas, para que todos pudiéramos ser capaces de crear y comercializar nuestras propias apps. Bueno, para abrir un poco el tema de cómo está el tema de la plataforma de teléfonos móviles, vemos que tenemos 459 millones de usuarios en la telefonía móvil. Esto a partir de la apertura y la liberación de redes como las 4G, 4G LTE y lo que viene ahora que es la 5G. Vemos que principalmente los usuarios utilizan mucho lo que son las plataformas o las soluciones para cloud computing y para el internet de las cosas. Algo bien interesante es de que en México al menos una persona utiliza o está en contacto con su teléfono celular durante 11 horas a la semana, cosa que yo la verdad veo que se corta, queda bastante corto. Y en promedio en Latinoamérica una persona invierte 90 minutos con su dispositivo móvil, superando la utilización de la televisión clásica. Vemos que la digitalización ha venido a revolucionar nuestros hábitos de consumo, la banca, la manera como nos entretenemos, el cómo nos comunicamos, el cómo atendemos a nuestros clientes y casi toda la consulta que hacemos a lo largo del día. Todo esto se hace a través de aplicaciones y creo yo que alguno de los mayores beneficiados es el campo de la mercadotecnia. También a este un lado vemos que el blockchain viene a cumplir una de las promesas que es tratar de hacer una homologación de la economía, hacer una economía más equilibrada, más transparente y pues también más confiable. Ahora, hablemos del futuro del consumo. La velocidad de las diferentes redes se aceleran de manera drástica. La pauta, la marca, el negocio de los positivos móviles. Con esto, los Internet Service Provider, los carriers de telefonía móvil, pues han tenido que emprender esfuerzos importantes para poner cada vez a nuestro alcance las mejoras de infraestructuras. Hoy en día, la industria de las telecomunicaciones está preparándose para abarcar las millones de transacciones que traerá el Internet en las cosas. Y el reto más alto y ambicioso probablemente desde mi punto de vista en lo personal, pues es la incipiente masificación de la realidad aumentada y la realidad virtual en los dispositivos móviles, ¿no? Aquí hay ciertos milestones que me gustaría que platicáramos o que revisáramos, ¿no? Para el año 2025 en Latinoamérica. Estamos hablando que el mercado tendrá un valor de 360 mil 500 millones de dólares. Se habla de que habrá al menos 2 mil 500 millones de dispositivos conectados a la Internet. Y pues cada uno de estos usuarios tendrá de 6 a 5 dispositivos por cada persona. Estábamos hablando desde teléfonos y tabletas hasta dispositivos de video en demanda, televisiones y Blu-rays inteligentes, ¿no? Para también platicar un poco de este impacto, de esta masificación y de esta evolución y de esta revolución. En el 2016-2017 dos de las principales cadenas televisivas tuvieron pérdidas importantes por conceptos de ventas, pérdidas de sponsors o de patrocinadores. Y esto fue dado porque no tuvieron la velocidad para poder adaptarse a los nuevos auditorios y a las demandas que ellos tenían, ¿no? Por el contrario, Android y Google sí entendieron este dinamismo del mundo digital. Y hasta el febrero del 2017, una de estas cadenas, TV Azteca, pues anunció su alianza con Google para generar contenidos en la plataforma de YouTube y poder atender este tipo de necesidades de estos nuevos auditorios que estaban teniendo. Desde su trinchera, desde su propia plataforma, Televisa lo hizo con Blin, ¿no? Ahora, revisemos el impacto de la transformación de TI. Bueno, el hablar de la transformación digital nos habla de un nuevo paradigma. Los desarrolladores de tecnología tienen un nuevo modelo, o antes, me voy a regresar un poco en el tiempo. Los desarrolladores de tecnología, estos son los fabricantes de hardware, etcétera, tenían un modelo en el cual se enfocaba la interacción con los clientes en venderles equipo. Pero a partir de la virtualización y de la desmaterialización, o sea, la nube, estos fabricantes no deben de estar enfocados más hacia la venta de la infraestructura como un medio, sino en vender un servicio como el fin de este negocio. Es decir, ahora nuestros clientes son cada vez más consumidores de medios digitales, entonces tenemos que la tecnología ya no es como tal un negocio, sino más bien es un medio por el cual nosotros podemos hacer una gran cantidad de negocios de diferentes especies. Entonces, nuestra empresa debe de empoderar a los colaboradores, a sus stakeholders, pueden ser desde los mismos empleados, desde los canales y nuestros partners de negocios y partners tecnológicos. También tenemos que involucrar a nuestro cliente en el entorno para constantemente recibir esta retroalimentación. También tenemos que estar abiertos a elaborar una eficiencia en nuestra operación interna y también como negocio nos obliga a transformar nuestro portafolio de servicios y de productos. La transformación digital debe esforzarse aún más en conocer profundamente al cliente, o sea, escucharlo y observarlo, en personalizar nuestra oferta y mejorar nuestra experiencia. Es decir, tratar de superar su expectativa y cumplir la promesa de resultado que nosotros le hemos dado y que sus necesidades buscan. Para esto, como había dicho, la empresa debe de ser capaz de adaptarse al entorno de nuevas tecnologías, como son el cloud computing, como son la inteligencia artificial, la realidad virtual, poder utilizar una economía y hacer negocios vía web o a través de aplicaciones, poder dar soluciones como healthcare, poder atender y recibir la retroalimentación desde las diferentes redes sociales, poder manejar también la certidumbre y la seguridad de la información, poder también adaptar herramientas para el análisis de esta información y también automatizar diferentes medios o diferentes soluciones a través de la robótica y la medicina aviónica. Esta disrupción crea un valor en los clientes y todas estas compañías que no sean bases de digitalizarse, o sea, de modernizarse, se van a rezagar, perderán a sus consumidores o perderán a sus clientes y estos clientes, pues evidentemente irán a la competencia o aquellas empresas que sean capaces de entregar a los consumidores con mayor rapidez y mejor desempeño y a menor costo los servicios. Es aquí donde entonces vamos a ver que tenemos un campo para el desarrollo y para la operación dentro de nuestras empresas. Ahora, ¿cómo es que DevOps es importante para nosotros? Aquí vamos a empezar a enrocar lo que es DevOps con lo que es nuestra empresa. ¿Por qué DevOps es importante? Bueno, DevOps no es un enfoque de productos, sino un enfoque de mejores prácticas que involucra a la gerencia como uno de los sponsors principales y también debe de generar una sinergia entre los departamentos y los clientes. Es un mindset que busca generarle valor a nuestros clientes en corto plazo. Lo que es fundamental para DevOps es alcanzar la calidad a través de cambios rápidos y implementar o implantar la automatización por medio de la aceleración de los releases o las liberaciones de software. Encontrar una reducción operativa y reducción de errores al fomentar la colaboración entre los diferentes stakeholders, entre las diferentes áreas involucradas y lograr una exitosa monitorización o monitoreo de las métricas a través del constante retroalimentación que encontremos y también lograr una alineación de estos objetivos con el negocio. Esto es que nosotros vamos a tener que evolucionar en nuestra organización. Lo que sí tenemos es que los modelos clásicos de tecnología de la información o las empresas de TI son muy clásicas y esto nos va a generar ciertas limitaciones. DevOps lo que viene a hacer es a limpiar esos cuellos de botella y a crear un nuevo modelo iterativo que nos ayude a poder hacer más dinámico la transformación. Muy bien. Tenemos que desarrollo es igual a operaciones. Bueno, el impacto que vamos a tener al adoptar DevOps es el desgaste entre los departamentos. En muchas empresas de TI está fragmentada y no hay equilibrio porque cada quien tiene objetivos marcados y entre sí son diferentes. Es muy difícil poder encontrar una convergencia. También vamos a ver que hay un retraso en la liberación de los productos y evidentemente esto se traduce en pérdidas económicas sin hablar de la desconfianza del consumidor o de nuestros clientes internos y de nuestro cliente final. Vemos que tenemos por una parte el área de desarrollo que son los que constantemente están escribiendo código, constantemente están tratando de innovar, están constantemente creando nuevos productos, pero por el otro lado tenemos al área de operaciones que ellos constantemente tratan de entender o tratan de encontrar un equilibrio, tratan de soportar este equilibrio y tenemos diferentes factores y tenemos diferentes tendencias entre sí. DevOps lo que trata de hacer es hacer un pipeline y hacer fluido este desarrollo. Tenemos por una parte que va a ser encontrar un equilibrio entre el cambio permanente que traen nuestras áreas de desarrollo y encontrar la estabilidad de los releases o de las versiones que nosotros estamos soportando. Por una parte, el área de desarrollo siempre está precipitando, siempre está apurando y por el otro lado, el área de operaciones o el área de soporte siempre está tratando de ralentizar, está tratando de encontrar este equilibrio un poco más pausado. DevOps irrumpe como un modelo de armonización, uno que construye un andamiaje por lo cual fluya la comunicación entre departamentos, por la cual se compartan los activos, se automaticen los procesos colaborativos y también estos procesos deben estar validados por criterios unificados con una retroalimentación continua. La pregunta es, ¿entonces qué pasa con nuestra área de calidad? Pues las áreas de calidad van a ser absorbidas por cada una de estas áreas para precisamente hacer la liberación de este producto que estamos generando. Ahora, ¿cómo abordamos DevOps? DevOps, debemos entender que para sentarse en la mesa y hablar de la adopción de esta metodología, nuestros sponsors deben abordar el aspecto desde el punto de vista pragmático. ¿Me explico? Es decir que para mencionar los beneficios que van a haber, debemos de discutir el cómo se van a alcanzar la mejor, cómo mejorar la calidad del código, cómo encontrar una metodología de implementación, que vamos a implementar un incremento en la productividad de los departamentos, que vamos a bajar los costos de mantenimiento, que vamos a acortar la frecuencia de la liberación del producto cada vez con mayor fluidez para acercarnos más y más al cliente con una versión más estable y el ciclo de vida de la retroalimentación pues sea cada vez más corto, sea más inmediato, ¿no? Vamos a ver que sí, si de alguna manera vamos a vivir que la compañía va a vivir en un ciclo de vida de vetas constantemente, ¿no? Constantemente vamos a estar tirando vetas que sobre la marcha vamos a estar afinando y vamos a estar cada vez afinando hasta que tengamos un producto cada vez más estable y cada vez más estable en el sentido de poder entregar la funcionalidad que nuestro cliente quiere. Aquí está un poco encimada la presentación, realmente lo que yo quería hablar es que el negocio de DevOps nos va a traer un portafolio de servicios que hay que desarrollar. Vamos a tener en el otro lado de la mesa para quienes busquen hacer negocio, para quienes busquen explotar este nicho de negocio, hablando de la implementación de DevOps, hay un impulso hacia nuevos negocios, incipientes competencias a desarrollar, o sea, tenemos que desarrollar nuevos skills, tenemos que absorber nuevas funciones técnicas y tácticas y de negocio. También aparecerán nuevos servicios que implican estar muy al pendiente del cliente y de su experiencia y requerirá de adecuarnos y mejorar la oferta de productos y de servicios para el cliente. Habrá que simplificar y acelerar los procesos de este cliente en sus procesos internos para fomentar su movilidad y su ubicuidad. Esto es, que vamos a tener la necesidad de crear los otros servicios de workshop que van a ser talleres de acercamiento con el cliente para hacer un diagnóstico y poder absorber y poder conocer el estado actual del cliente y poder diseñar de mejor manera una solución para que pueda el cliente adoptar DevOps. También sobre la implementación vamos a tener que crear servicios de consultoría. Esto es que nosotros vamos a tener que asesorar al cliente de alguna manera para que la aplicación de estas mejores prácticas sean eficaces y también sea más fácil la transformación de la empresa. También va a ser necesario crear servicios de piloto que va a ser un acompañamiento operativo para el cliente. Vamos a estar trabajando con él y experimentando con él lo que va a ser la adopción de DevOps y también tengamos la oportunidad de reajustar todas las métricas, de reajustar las herramientas, de reajustar el objetivo tan pronto como sea necesario durante esta prueba operativa. Ahora, realmente la pregunta es, ¿DevOps sí impulsa la transformación? Bueno, lo que vamos a tener es que ni la transformación digital ni DevOps son términos en boga, no son términos de moda, no es un producto de marketing y sobre todo DevOps va más allá de la tecnología. Es un cambio radical en la cultura organizacional y es una modernización de cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, aquí voy a hacer y voy a leer junto con ustedes literal lo que dice la presentación. DevOps es, per se, una transformación en todos los sentidos, evidentemente que sí porque nos va a obligar a hacer un cambio en nuestro mindset, en cómo estábamos haciendo las cosas y también a nuestros sponsors y a nuestros directivos que son un poco más longevos o más hechos a las ideas anteriores, pues nos va a obligar a que tiene que haber un dinamismo cada vez mayor y más rápido, ¿no? DevOps empuja la inmediatez del producto y del servicio de cliente claro que sí porque como habíamos hablado íbamos a crear un pipeline donde constantemente vamos a estar empujando la liberación del producto, el cliente va a tener a su alcance ese producto, va a encontrar ciertas limitaciones, va a encontrar ciertos gaps, va a encontrar ciertos issues que evidentemente conforme nosotros vayamos liberando este producto se van a ir solventando y por eso es muy importante estar recibiendo la retroalimentación de la calidad internamente pero también estar muy al pendiente de la retroalimentación que nuestro cliente da respecto a estos productos, ¿no? DevOps se alinea desde la concepción del producto y el servicio hacia los objetivos del negocio, pues claro que sí, desde el momento en que nosotros liberemos por ejemplo una app o liberemos un producto para la banca o liberemos un producto para el internet de las cosas o creemos un desarrollo por ejemplo para realidad aumentada en nuestros teléfonos móviles, pues evidentemente tiene que estar muy bien claro el objetivo de negocio, ¿no? Recordemos que la monetización del internet, la monetización del uso de los datos está en eso precisamente en cómo estamos utilizando los datos y si estamos cumpliendo el objetivo el espíritu que nuestra app o que nuestra aplicación está prometiendo desde el momento en que nosotros la estamos liberando y nosotros la estamos comercializando, entonces tiene que estar muy claro el objetivo del negocio, cómo lo vamos a cobrar, cómo lo vamos a cuantificar y evidentemente cómo vamos a lograr que nuestro cliente esté satisfecho con este producto, ¿no? Ahora, en resumen, pues DevOps es igual a innovación, esto es igual a que la empresa está vigente, la empresa está comprendiendo los cambios del mercado y se traduce en que tenemos una competencia muy sana y estamos en el track de competencia. Para terminar, pues vamos a también a revisar un poco las conclusiones de qué es lo que tenemos en DevOps para lograr una transformación digital. También aquí voy a ser muy, muy incisivo, voy a ser muy, muy literal en lo que tenemos en la presentación. Vamos a tener crecimiento en los márgenes de ganancia. Esto es lo que tenemos al tener un uso de los ingresos en el crecimiento, ¿no? En el momento en que nuestra empresa absorba DevOps o en el momento en que nosotros comercialicemos DevOps, pues evidentemente tenemos que pensar que vamos a acelerar el crecimiento de los márgenes de ganancia. Nuestras utilidades tienen que crecer, ¿no? La aceleración de la innovación. ¿Qué vamos a tener con esto? Que pues vamos a generar nuevos negocios con mayor rapidez. Esto es, no solamente vamos a tener una app que se enfoque por ejemplo únicamente en generar contenidos de videos, sino que vamos a tener la capacidad de poder comercializar, vamos a poder tener sponsors, vamos a tener la capacidad de poder colocar productos o por ejemplo no solamente vamos a tener una app que va a tener cierto contenido, sino también vamos a tener la capacidad de fomentar cierta capacidad y diversificar nuestro negocio, ¿no? Antes, antes por ejemplo teníamos, les voy a hablar muy, 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 muy concisamente por ejemplo de una compañía de cosméticos, ¿no? Una compañía de cosméticos únicamente comercializaba sus productos, sus máscaras, sus bilets o sus lápices o sus máscaras para faciales o tratamientos faciales. Ahora vemos que estas compañías absorben o adquieren compañías más pequeñas de realidad aumentada o realidad virtual para generar una solución en la cual se emule o se simule en tiempo real cuál es el resultado de la aplicación de estos productos, ¿no? Entonces estamos viendo que se está diversificando el negocio. Ahora tenemos también que va a haber competencia y ganancia. Esto significa que la empresa podrá estar en la pista de competencia y en el carril más favorable. Esto es, mientras más rápido esté entendiendo estos cambios, mientras más rápido vaya encontrando esta colaboración, pues más rápido va a estar sacando más productos al mercado, ¿no? También vamos a tener lo que es la aceleración del desarrollo, que significa que vamos a tener una agilidad para desarrollar cada vez más y poder sacar más productos y más variedad de servicios de lo que nosotros habíamos previsto, ¿no? Esto es lo que vamos a tener con DevOps en la transformación digital. Y para finalizar, no está presente esta presentación que desafortunadamente presentaba resultados, por ejemplo, de la industria china, ¿no? Empezando porque China ya pasó, ya dejó de ser un país de imitación y pasó a ser un país de innovación. Esta gráfica que existe, estamos viendo cómo el producto interno bruto está cada vez creciendo en color naranja en comparación al mercado asiático y en comparación al mercado global. Esto significa que China está invirtiendo más en tecnología. La otra gráfica que desafortunadamente no se ve está hablando de que China está invirtiendo en el desarrollo de nuevas tecnologías. Uno de los mayores campos donde más está explotando, donde más el nicho de negocio está encontrando China es sobre la realidad aumentada y sobre la realidad virtual. En segundo lugar, sobre soluciones de nube. Esto es de que cada vez vamos a encontrar soluciones de almacenamiento y de procesamiento de información en tiempo real sobre la nube. O sea, lo que estamos, lo que está empujando es de que estos algoritmos de procesamiento de información y de inteligencia de negocio no solamente están en la nube o no solamente están sobre los servidores, sino están empujados, están más en el extremo de las aplicaciones. Es decir, que al mismo tiempo que se está procesando la información, se está haciendo una comprensión de la información para hacer un perfilamiento de nuestros clientes. Y en tercer lugar, lo que nosotros tenemos es que China está invirtiendo en lo que es el gaming, o sea, hacia lo que son los juegos. Es ahí un buen campo de negocio para quienes estén tratando de crear contenido didáctico enfocado en juegos. Hasta aquí le voy a abrir el foro para algunas preguntas, algún comentario.